hola chicos soy Tiana Berry y bienvenidos a otro episodio de los Sims 4 vida ecológica y bueno en el episodio anterior fue un poco dramático porque Merlía se enteró de muchas cosas pero ya en este episodio ya Nerón debe de decirle la verdad Merlía está acá reparando esta turbina eólica porque está allí rota pero bueno ya está bien, ya está funcionando y vamos a recoger algunas piezas que eso nos puede servir y también podemos cosechar, bueno vamos a cosechar todo, estas manzanas y a cuidar creo que un poco el jardín porque ah bueno que no necesita nada, a ver por acá creo que no necesita nada, Amoril está acá estudiando un poco, bueno haciendo un proyecto escolar ya que hoy no tuvo que ir a la escuela hoy había un evento pues como una festividad pero yo la eliminé porque no era como tan relevante para ellos así que la eliminé, ¿para dónde va Merlía? bueno Nerón en este momento está trabajando así que ya han pasado unos días desde que pues Merlía y Amoril viajaron a Zulani y que se dieron cuenta pues de todo y pues Nerón estuve hablando con ellas así que estuve jugando un poco detrás de cámaras como para agilizar los días y que llegará otra vez de nuevo el viernes que ya casi será el viernes para las votaciones y que bueno adelantemos un poco lo de vida ecológica pero ya Nerón entonces hablará con Merlía sobre lo que está pasando y también con Amoril porque al parecer Amoril no sabe todavía que Nerón es su papá pero bueno ya se lo contarán Merlía está acá llamando a su novio Andrés para que venga a visitarla porque ella se siente como un poco triste pero ya creo que los días han mejorado y pues ella no se siente tan triste ya se siente inspirada además que como está ahorita el mundo que es huella ecológica verde que eso me encanta muchísimo pues bueno el barrio está mucho mejor y ella eso la hace sentir mejor pero vamos a mirar entonces si Andrés a uno ya llegó Andrés mírenlo acá ya llegó vamos entonces a saludarlo bueno no sé si Merlía le va a contar todo lo que pasó durante estos días porque la verdad es que esto es como algo confidencial porque creo que él no sabe que Merlía es una sirena pero eventualmente ya se lo vamos a decir porque la verdad necesita saberlo y pues ahorita creo que Merlía no se siente capaz de decirle todavía así que bueno vamos a hablar un poquito con él como para para que Merlía se distraiga un rato y pues no piense en las cosas de su casa bueno Merlía y Andrés se vinieron para acá para el patio trasero y bueno van a hablar allí y volvió a hacer huella ecológica neutral en su barrio no sé por qué esto cambia tanto pero bueno tendremos que hacer algo para que vuelva a estar en verde porque es que cambia Dios mío yo lo entiendo pero bueno ya miraremos cómo vuelve a verde porque la verdad quiero que se mantenga así en verde pero bueno ya miraremos bueno yo no meteré a Merlía a la piscina porque pues ya revelaría allí su cola pues no queremos hacerlo delante de Andrés así que mejor lo dejamos así y ya después le contaremos a Andrés porque ella también tiene que un poquito de susto de contarle la verdad a él porque no sabe cómo va a reaccionar si le va a creer vamos a hablarle el motivo del aburrimiento que él está como aburrido y vamos a alegrarle el día vamos a terminarle alegrarle el día es a él y no de la Merlía porque vean la verdad es que Merlía ya no se siente tan mal ella ha hecho un poco de como de ejercicio ha estado en la piscina y ha pensado y creo que ya ya tiene la mente más clara y pues bueno ya creo que han pasado los días y creo que fue bueno que pasaron días después de que habló con su padre y que ya se dio cuenta de todo esto para que procesara mejor las cosas y pues esté lista para recibir la verdad que le va a contar Nerón ahora más tarde he puesto a Merlía aquí a que haga un poquito de fabricación porque bueno yo quiero que cumpla su aspiración que es a la hora ahora experta y pues nos falta hacer dos fabricaciones más dos objetos para alcanzar esto y pasar como a la siguiente etapa de la aspiración y pues bueno yo quiero que cumpla esto que cumpla su aspiración y bueno ella necesita ahorita diversión y tiene ya un poco de hambre pero voy a dejarla que fabrique allí está fabricando es un mueble un mueble amarillo que tal vez lo pondremos en la sala o no sé se lo pondremos por acá pero bueno ya creo que ya está avanzando ella está en el nivel voy a mirar en qué nivel va ah bueno está en el 3 y va en el 51% 52% de este nivel para pasar al 4 así que bueno espero que pase pronto se dañó no puede ser se dañó tendremos que repararlo y creo que entonces se nos fue allí el colorante porque estábamos haciendo era un mueble de color amarillo y creo que si ya se gastó Nerón acaba de llegar él está muy estresado en este momento no sé si va a ser capaz de contarle a Merlía la verdad porque está estresado pero para eso creo que bueno la piscina terapéutica vamos entonces a ponerlo nadar hasta aquí que nadie un rato y se divierta allí mientras se despeja un poco y se le quita esa tensión y Merlía acá vamos a volver otra vez no puede ser yo quería hacer el mueble pero yo creo que ya se gastó el colorante ah no todavía lo podemos hacer así que bueno vamos a hacer el mueble amarillo a ver pero miren Merlía ya quiere ir a hablar con Nerón todavía no todavía no Merlía vamos otra vez fabricar bueno y resulta que yo le he comprado una guitarra a Amarine porque Amarine es melómana y pues ella le encanta todo esto de la música y pues bueno ella quiere también como despejarse un poco del estrés que está pasando allí en la casa y no sé por qué ella tiene tan mala reputación miren solamente tiene como control emocional bien pero el resto tiene bajo ay dios míos responsabilidad empatía resolución de conflictos la adolescencia de ella la verdad ha sido complicada pero pero bueno ella está acá con un propósito y no más pero bueno espero que aprenda a tocar la guitarra que eso es lo que a ella le gusta ay dios mío no puede ser ay dios dios miren la pobre Merlía acá está peleando con esto ay no y allí cayó no puede ser que esta máquina sea tan cruel vamos a comprar más colorantes uno amarillo la verdad es que son un poquito costosos este color rojo y colorante Ambar es que son costosos 255 simoleones allí y ella quiere hablar con Nerón pero Nerón no todavía no más tarde bueno acá Merlía de nuevo está intentando con esta máquina rara que tiene vida propia pero bueno vamos a ver si esta vez si termina el mueble y podemos ponerlo en algún lado y que nos sume acá en la aspiración porque la verdad quiero cumplir esta aspiración y por fin el producto fabricado terminado se guardará en el inventario de la unidad doméstica menos mal menos mal que sí y bueno resulta que Merlía ha sido llamada por su padre para ir a comer él ha preparado una cena muy deliciosa preparó carpa de fango y le quedó excelente por supuesto ¿para dónde va él? a ver comer carpa de fango y ¿dónde está? bueno que no duerma acá Amarin ay ella está triste porque se siente sola la verdad es que ella también pues está un poco estresada con lo que pasó en Sulani porque siente que no está haciendo bien su trabajo pero bueno ella ya va a saber algo más importante acá bueno y ha llegado el momento en que Nerón está acá hablando con ellos no sé qué está pasando porque están teniendo interacción mala pero él les dijo que les va a contar toda la verdad que ya es momento que lo sepan ya despejarán sus dudas y Merlía por fin va a descansar y va a poder estar un poco más tranquila y vamos a ver si va a ser así porque la verdad lo que Nerón le va a contar a ella y a Amarin pues puede que las deje también más confusas de lo que están Nerón les va a contar toda la historia comenzó cuando Merlía era solamente una niña y esa mujer llegó y empezó a arruinarle la vida a ellos en donde vivían y pues que ellos tuvieron que irse de allí porque empezó a destruirles todo lo que tenían y a meterse con su vida así que ellos no pudieron dejar que pasara esto y además que amenazaba también con hacerle daño a Merlía así que ellos se fueron para otro lugar pero resulta que después la mamá de Merlía tuvo que abandonarlos a ellos dos a Nerón y a Merlía porque no podía estar más allí y tenía que regresar allí donde ellos vivían antes de nuevo porque tenía que solucionar algunas cosas él muy triste la dejó y pues él continuó con su vida con Merlía sin saber nada más de ella hasta esta hasta que le llegó la carta una carta que recibió antes de que Merlía saliera a la universidad en donde la mamá de Merlía decía que tenían que irse de allí de ese lugar lo más pronto que fuera porque estaban corriendo peligro porque esa mujer había vuelto a aparecer allí y pues en cualquier momento los podía encontrar además también le reveló un dato que lo dejó a él muy sorprendido que era que Amarine es su hija así que él le está diciendo a Amarine que ella es la hija de él y pues por ende hermana de Merlía Amarine está como muy confundida y como triste a la vez porque ella no entiende ella acabó de decir que ella llegó acá es porque tenía una misión en protegerlos a ella la mandaron a proteger a la familia de Nerón pero no sabía de qué y pues es que a Nerón todavía le falta una parte de la historia pero que no la va a contar ahora pero él ha estado omitiendo porque no quiere pues todavía revelar todo pero le está contando que pues que sí que ella es la hija por eso la ha tenido aquí porque también quiere protegerla de esa mujer y que no quiere que nada les pase ni a ella ni a Merlía a ninguna de las dos mientras tanto Merlía está escuchando allí y dice pero cómo así si mi mamá estaba muerta por qué me mintió diciendo que mi madre estaba muerta si en realidad está viva y Nerón le dice que él no sabía si estaba viva o muerta hasta esa carta pero que ya lo sabe y entonces Merlía le dice que ella ya había leído la carta y que por esta razón fue que viajó a Zulani para buscar más respuestas pero se encontró con algo que no pensaba y que bueno esto desató todos los problemas y ahorita están corriendo peligro pero Merlía le dice que entonces en dónde está su mamá por qué no van y la buscan tal vez ella esté en peligro también y Nerón le dice que no que por supuesto no pueden ir a buscar a su mamá que ella tampoco le dijo él tampoco sabe en dónde está ella y que pues hasta ahora tienen que esperar que ella envíe otra carta o que se comunique con ellas porque en ese momento es muy peligroso irla a buscar con esta señora que está allí Daria y Nerón les dice esta es la verdad lo que tenían que saberlo pero por favor no vayan a buscar a su mamá que es muy peligroso no sé quién fue quien envió a Morin a que los cuidara pero que ahora en adelante él es el que va a cuidarlas a ellas y no va a dejar que nada les pase así que ya tienen pero rotundamente prohibido salir de Evergreen de la ciudad hasta del barrio no pueden ni salir del barrio así que se deben de quedar allí y esperar noticias de su madre bueno y a Morin se va a ir a dormir porque ella está como la que ahorita ha quedado más confundida es a Morin porque ella no sabía esto de que ella es parte de la familia Oceanit y que bueno que Nerón es su padre y Merlía es su hermana así que ella tiene también un montón de preguntas ya Merlía sabía de que su mamá está viva por la carta que había leído pero pues todavía queda como incompleta la historia ella creo que ya más o menos entendía lo que estaba pasando pero pues la verdad la historia está como a medias porque Nerón todavía le falta por contar cosas creo que eso es todo lo que Nerón les contó a ellas hasta ahora no les va a decir nada más creo que ya está tarde y los iré ya a que se acuesten a dormir porque ya es hora nomás están muy cansados y creo que tuvieron una larga charla Amarin ya está durmiendo Merlía está en el baño y bueno Merlía ya va a dormir pero ella quedó también con muchas preguntas y dudas de lo que realmente está pasando porque tampoco sabe por qué esta señora está apoderada de la casa de ellos y Nerón pues ella le preguntó pero Nerón no supo contestar porque la verdad él como que tampoco sabe por qué esta señora está allí y pues se apoderó él solamente abandonó Zulani por la carta que le envió la mamá de Merlía pero hasta allí no ha sabido más de esto y pues él solamente quiere proteger a sus hijas y pues bueno ahorita no se sabe si Merlía le va a hacer caso a su papá en dejar que su mamá se comunique esperar o ella se va a alentar a los hechos y va a tratar de buscar de alguna manera las partes que hacen falta a esta historia así que ya veremos qué es lo que va a hacer Merlía bueno y Merlía y Amarín ya todos se han despertado Merlía se levantó un poco a limpiar la casa porque está como sucia y Amarín ya pronto tiene que ir a la escuela pero no sé por qué les encanta hacer tartas a esta familia a ver hay que desayunar porque ella tiene mucha hambre y Nerón bueno Nerón también se está por aquí tomando una ducha y pues ya también va a comer algo porque también tiene como hambre bueno Merlía creo que hoy sí le toca trabajar a ella sí hoy tiene que trabajar a las 10 de la mañana y espero que tenga un ascenso porque miren ya ella ha completado todo así que espero que pronto tenga un ascenso y Merlía ya tiene necesita tomarse una ducha así que bueno vamos a ponerle que se dé una ducha y que vea un poco de televisión porque necesita diversión ella todavía está un poco tensa con la charla que tuvieron ayer la verdad es que pues ya pues ya esas cosas que dijo Nerón ella ya la sabía creo que a la que afectó más fue a Amarín que no lo sabía pero ya su papá pues le confirmó todo lo que ella tenía en mente y pues que ella había descubierto y pues ahora solamente queda es encontrar a la madre de Merlía que no sé si ella va a esperar o va a buscarla y miren han ascendido a Merlía ascenso a experta en ordenadores una bonificación de 2275 gafas computarizadas y bueno ya como quedaron los horarios a ver miremos ella trabaja martes miércoles viernes y sábados y descansa tres días lunes jueves y domingos que bien necesitamos pasar al nivel 9 de la robótica para ascender y fabricar un chip informático que es la tarea diaria que tenemos ya ya nos falta solamente un ascenso y ella llega al tope de esta carrera que bien pero bueno ella ya tiene como hambre y ya no ha comido nada hoy no le he puesto a desayunar así que bueno vamos a ver que tome una comida rápida como un sándwich de jamón y queso y bueno Merlía acá mientras está desayunando está reflexionando un poco sobre la charla que tuvo ayer con su padre y a Marín de que ella la verdad tiene que tomar las riendas de la familia ahora que ella es la que debe protegerlos a ellos aunque Nerón es el que quiere protegerlas a ellas pero ella es la mayor y creo que es el momento para ella protegerlos a ellos y pues mirar en donde está su mamá buscarla porque ella puede que esté corriendo peligro y ella sin hacer nada creo que se siente impotente así que ella no se puede quedar así de brazos cruzados y tiene que salir a buscarla pero no sabe cómo porque tiene que encontrar como más pistas de dónde la va a encontrar dónde está y tal vez sacarle más información a Nerón porque la verdad ella no sabe de cuál es el lugar en donde vienen él nombró un lugar pero no dijo cuál así que ella ya va a averiguar cuál es Nerlía ya ha acabado de llegar de su trabajo y se sentó acá con a Marín acompañarla a ver televisión y además también ella le va a empezar a hablar de que asimile más las cosas preguntarle cómo está de cómo está llevando esto que está pasando en la familia de que la verdad ella quiere que todos estén bien y pues ahora que ya saben que son hermanas pues deben de estar más unidas y tratar de salvar a la familia de esta tal señora Daria bueno a Marín se fue ya ella fue a comer algo pero Merlí ha estado tratando de hablar con ella de saber quién fue la que la envió a ella a que los cuidara y a Marín evitó la conversación y se fue y dijo que ella no sabía que ella ahorita no quería hablar así que Merlí está dudando de ella de que por qué no le quiso contar de quién fue la que la envió a ella que los cuidara así que esta es otra pregunta que ya se hace Merlí sobre de dónde viene a Marín y quién fue quien la cuidó todo este tiempo porque a Marín al parecer tampoco conoce a su madre y pues esto es raro pero bueno Merlí ya se va a ir a dormir oh mira quién vino es Andrés pero no la vamos a poder abrir pobrecito porque Merlí está muy cansada y ella quiere dormir aunque ella también tiene hambre pero creo que el sueño le gana así que ella mejor va a descansar mientras tanto aquí Amarín se sentó a hablar con su papá pues a verlo jugar ajedrez porque él está un poquito mejorando su habilidad para ascender en su trabajo que eso es lo que necesita habilidad de lógica pero pues Amarín está tratando de hablar con él y pues verlo como una figura paterna porque eso es lo que es el padre de Amarín y pues bueno ella todavía no lo asimila bien pero quiere pasar todo el tiempo que pueda con él ya que pues creo que perdieron mucho y bueno yo voy a dejar el episodio hasta aquí con esta incógnita ya de quién es la madre de Merlí así que bueno poco a poco lo iremos sabiendo ahorita creo que Merlí se dedicará a saber cuál es el lugar de donde viene Amarín y pues yo creo que sabiendo esto la llevará a donde está su madre así que bueno eso ya lo averiguaremos luego si les gustó este episodio por favor denle like y también suscribanse me apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes y que también pueden activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los vídeos que esté subiendo a mi canal incluyendo más episodios de esta serie y muchísimas gracias por ver este vídeo por darle like y suscribirse muchas pero muchas gracias a todos y nos vemos en uno próximo chao su su y ¡Suscríbete al canal!